Tapiales fue creciendo con aroma a pueblo. Las callecitas de tierra, la plaza, los bares fueron pintando un pueblo típico de las afueras de la capital. Era todo campo, todo potrero. Lo único medio de vida que había acá, bueno, era el ferrocarril, que había unas casitas, eran todos ferroviarios, los que habían, los pocos que había eran ferroviarios, incluso varias quintas. Era un campo, las manzanas que había más casas eran cinco y bien pocas, era lo que había en todas las manzanas de Tapiales. Y ya le digo que en cada manzana había dos o tres casitas nada más, así que por eso ahí conocemos toda la gente. Mi abuelo vivía en Avellaneda, era talabartero. En aquel tiempo la talabartería era un buen negocio, un muy buen negocio. Y mi abuelo salió un domingo a comprar lotes de terreno, como se acostumbraba en aquel tiempo, era bastante común los loteos, ¿no es cierto? Según la versión que yo tengo, iban a ir a San Isidro a comprar unos lotes. Me parece que llovió, se suspendió, no sé qué pasó, que el asunto que no fue. Y cayeron en Tapiales. El almacén era un berrueso, que estaba enfrente del galpón de máquina. Y otro almacén estaba allá en Manuel Fernández, acá en Tapiales, acá en la Tolaguirra, donde está la línea Mitre ahora. Yo ya le digo, entré de ocho a trabajar, iba a la escuela y todo en ese almacén. Se daba, en fin, de comer, había cancha de bocha, y bueno, otra cosa, otra diversión no había. Entonces, los domingos, la gente, por ejemplo, venía al boliche, de a caballo, se juntaban ahí a jugar las bochas. A veces, después, por ejemplo, cuando ya habían tomado algo, los concurrentes, corrían carrerita acá también. Corrían ya desde la comisaría hasta acá. Pero corrían así, caballos por dos pesos, tres pesos, un peso, cinco pesos. Matunguitos, ¿no? Y de cuando en cuando una pelea para matizar un poco. No, transporte teníamos el tren. Después había un señor que le decían el farolero, que era el que prendía las pocas lucecitas que teníamos en Tapiales, que no sé de qué eran, de qué no sé, no sé qué. Y tenía un coche, de estos de cuatro ruedas, y él era el único transporte que teníamos particular. No había otra cosa. Y para los hornos de ladrilla había acá yeguarizos. Yeguarizos son de esa gente que tenía una tropilla de caballo para pisar el barro. Y de eso se vivía bien, andaban bien. Y después otra cosa no había, no había luz en aquel tiempo, era todo barro, toda tierra, no había vereda. Y todos los caminos de fin. Hoy no había nadie. Bueno, no había nadie, había muy poquita gente, nos conocíamos todos. Todo esto era tierra, todo. Tenía un mejorado, pero se hizo, debe haber sido, yo ya era pibe grandecito cuando se hizo el mejorado que unía la estancia con la estación Tapiales. Entonces Agustín de Lía, como buen conservador y caudillo, digámosle, se hizo un asfalto para poder venir más cómodo hasta la estación. Todo un acontecimiento, la llegada de los trenes lecheros al mediodía, 11, 11 y media de la mañana, con montones de lecheros y carros de todo tipo y color, caballos y demás. Era una cosa importante, digámosle, ¿no? Tanto a la mañana cuando se llegaban los trenes, como a la tarde cuando llevaban los tachos de lecheros vacíos, ¿no?